Es el reír A justo aquí donde crecí en el corazón se queda El barrio donde viví, donde yo dejo huella Donde se junta puro pirata en exceso Que desde morro siempre han sido travieso Levanto mi bandera mexicana porque de ahí viene mi sangre Todos somos gastes elegantes que se juntan en la calle A justo aquí donde me pongo bien contento El barrio se queda aquí mero en el corazón muy dentro Pásame una teca, te se antoja una muy helada Yo llegando a la esquina y saludo a los camaradas Toda la semana la pasamos muy a gusto En la cola insurgente es el ambiente, lo disfruto Yo reír, pienso y apunto lo que del cora me sale Lo que veo al salir de casa cuando voy pa' la calle Como a compasto, parmi que se estén pegando tanques No le paran de fumar hasta que se ponen bien graves Mañase a ser desastres aprendimos en el gueto También a tirar troncón en los huevos traemos puestos Por supuesto que para lograr algo cuesta mucho Por eso yo en la vida cada día sí le lucho Yo no me luzco pero vivo a toda madre Cotorreo con mis compas, yo tengo estable mi jale A justo aquí donde crecí en el corazón se queda El barrio donde viví, donde yo dejo huella Donde se junta puro pirata en exceso Que desde morros siempre han sido travieso Levanto mi bandera mexicana porque de ahí viene mi sangre Todos somos gastes elegantes que se juntan en la calle En la culo insurgente nomás para que lo capten El de morro bien presente levantamos estas calles En la insura esta parte radicamos Sin pensarle le hicimos el chantí pues a huevo que aquí andamos Tranquilos en el barrio con los que he hecho buen desmatre En la insura en cuatro esquinas que son las principales El keeper mi carnal firme para lo que pase De distinta sangre pero no importa nos vale Crecimos en donde mismo así mero como carnales Vida loca muy grave nos gusta como el desastre Pa' cambiarlo nada se hace de ley El mundo lo sabe que el destino está marcado Para cada persona que conozco Quien es confiable quedan pocos leales Contado con los dedos yo tengo mis amistades Y en los demás no confío La verdad que no se sabe Y tanto lacras que les vale quemarse por una madre A justo aquí donde crecí en el corazón Se queda el barrio donde viví Donde yo dejo huella Donde se junta puro pirata en exceso Que desde morro siempre han sido traviesos Levanto mi bandera mexicana Porque de ahí viene mi sangre Todos somos gastos elegantes Que se juntan en la calle Purchase your tracks today Música 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 Gracias por ver el video